En la recta final de su gestión, el presidente municipal de Oaxaca de Juárez, José Antonio Hernández Fraguas, emitió un mensaje a los oaxaqueños en el que se dio a conocer los retos y mejoras que enfrentó su gobierno en tan solo dos años, que permitieron sentar las bases para una correcta gestión administrativa y del ejercicio de los recursos públicos. Hernández Fraguas, acompañado por la presidenta honoraria del DIF municipal, Lorena Córdoba Brenna, el gobernador de Oaxaca, Alejandro Morán Dinojosa, y de la presidenta del Consejo Consultivo del DIF estatal, Ivette Morán de Murat, agradeció a los oaxaqueños la distinción con la que honraron gobernar por segunda ocasión, con toda responsabilidad, transparencia y con apego a la legalidad y derecho. En respaldo total a las mujeres, Hernández Fraguas dijo que Oaxaca de Juárez fue el primer municipio a instalar el Consejo Municipal para la atención de esta alerta, además de ser el primer municipio que ha aprobado su reglamento y que ha fijado obligaciones y metas a corto, mediano y largo plazo. Somos el primer municipio que ha aprobado su reglamento y que ha fijado obligaciones y metas a corto, mediano y largo plazo. A corto plazo las que nos tocará cumplir a nosotros hasta el 31 de diciembre. Pero queda ya establecido que asumimos también con el acompañamiento de la Secretaría de las Mujeres con gran responsabilidad este tema, que vimos esta alerta de género como un reto para erradicar de una vez por todas la violencia contra las mujeres en nuestro municipio. Cabe aquí también hacer un reconocimiento a quienes han colaborado para que en Oaxaca la mujer sea respetada con toda la dignidad. También resaltó el programa Los Miércoles Sin Ambulantes. Ahora todos los miércoles son sin ambulantes. Un programa que ha resultado de lo más exitoso gracias al acompañamiento solidario que los comerciantes han hecho por Guadalajara. De esta manera hemos tenido la oportunidad de contar con viabilidades despejadas. Hemos vuelto a descubrir nuestras fachadas, nuestra arquitectura. Hemos sentido y vivido nuevamente nuestro centro histórico. Y con esto también hemos dado un impulso al comercio establecido, quien ha sido el principal afectado por el comercio informal. Sin embargo, tampoco han faltado quienes han querido descalificar también este esfuerzo. Hay quienes incluso han llegado a ponerle precios. En materia de turismo, enfatizó que gracias al apoyo del gobierno estatal y federal, se ha logrado mayor inversión en la ciudad de Oaxaca. La primera piedra para la construcción de un hotel de una cadena muy importante, precisamente en la zona del Llano. Y hemos promovido la apertura de otros hoteles, restaurantes y comercios que han generado un número muy importante de empleos en la ciudad. Aquí también, la COFEMER, Comisión Federal para la Mejora Regulatoria, ha reconocido a Oaxaca como uno de los pocos municipios en el país que ha logrado gestionar la apertura de negocios en muy corto tiempo. En Oaxaca hoy, se puede abrir un negocio en solo 45 minutos y en una ventanilla única, dependiendo, por supuesto, del tipo de giro. El turismo y la cultura han sido mejores para mover la economía en nuestra ciudad. En su mensaje dijo que trabajó decentemente y con apego a la ley. Pero lo digo de frente y con la cara en alto. En esta administración trabajamos decentemente y con apego a la ley. Así ha sido toda mi vida pública. Por eso puedo caminar por la frente en alto, por las calles de la ciudad y del Estado. Así ha sido, y lo digo de cara a mi familia, a mis hijos, porque siempre he tratado que se sientan orgullosos del trabajo de su padre. Así lo seguiré haciendo toda mi vida. Ahí están los resultados, ahí están los números, ahí están las cifras reales. Eso es lo que hicimos. Se nos han inventado una serie de situaciones, se ha dicho infinidad de cosas que nunca tendrá posibilidad de comprobar. Nosotros estaremos siempre sujetos a la revisión de nuestra actuación como servidores públicos. Hay organismos que tienen la responsabilidad de revisar cómo ejercimos el gasto. A ellos nos sujetamos. Con imágenes de Oscar García, producción de Vicente de la Cruz, Agencia Cuadratin.